Hola Ariel, buenos días. La verdad que es un privilegio que me llames en esta situación que estamos viviendo los argentinos, una situación muy crítica. Como bien vos lo decías, el rol del radicalismo es muy importante en esta singular situación que está viviendo el país, en la cual algunos se van de un lado o algunos se van para otro, pero desde mi sector y desde mi lineamiento y mi pensamiento y mis valores, siempre tuve la... traté de tener la coherencia y ponerme del lado del pueblo y de lo que estamos sufriendo hoy los argentinos con este arrebate de los bolsillos prácticamente de los misioneros, de los trabajadores, como bien vos decías, de los más pobres, de los jubilados, la cual Javier Milei no ha tirado ningún centro, por así decir, a los más perjudicados por esta política económica, que me parece muy bien como la calificaste, hasta, yo diría, extorsiva hacia los gobernadores, firmar un pacto a libro cerrado, en lo cual lo que pretenden es bajar los impuestos provinciales y no los nacionales, que son los que más impactan en el bolsillo, ¿no? En materia económica, ¿dijo algo? Porque la verdad que hoy, más allá del cierre de Telam, que lo están llevando a cabo, el tema de la imposición a los gobernadores, pero el viernes al mediodía se especulaba con, por ejemplo, que levantaban el cepo, se hablaba de una canasta de monedas, de que la inflación ya estaba cerca de un dígito, pero no pasó nada de eso, Fede. No, no, la verdad es que estamos, como él dice, viajando a una inflación del 45%, solamente en estos dos meses, casi tres meses que asumió mi ley, en lo cual se ha disparado todo, la gente está muy confundida, la gente no sabe qué hacer, las ventas han caído un 50%, la gente no llega a fin de mes, es una situación drástica, y por otro lado, como vos decís, los aplaudidores que le están dando, me parece, un tiempo de luna de miel, de gracia, que me parece que se va a terminar por junio, julio, cuando no estén encontrando ninguna política económica direccional, consumo, porque el consumo es el origen de todo, el consumo es el origen de que la gente salga de la pobreza, de que los empresarios inviertan, de que se recauden más impuestos. La verdad es que nos encontramos en una situación muy dificultosa para los ciudadanos, porque mi ley siempre dijo que iba a atacar a los políticos, no mencionó ninguna reducción a los políticos del Ejecutivo, ni en materia de salario, ni nada de eso, sino simplemente lo que hizo es, escondió un ratito la, como es, sacó la maquilladora en vez de traerla en la modo sierra, me entendés, hizo un maquillaje y repitió el mismo discurso que lo viene haciendo, y eso no te cambia la economía, no te cambia el bolsillo, y la gente sigue sufriendo, pero están bancando este modelo porque el que lo votó quiere como que sostener su palabra, sostener que en algún momento va a haber una luz al final del túnel, que desde mi perspectiva, mi opinión personal, y lo hice institucionalmente en la UCR, no estoy de acuerdo y no creo en esta política económica de abrir el país de esta manera para que básicamente lo saquen y no se genere empleo, se destruye, todo lo contrario a lo que promueve la unión cívica radical, que muchos radicales, como bien vos decís, están lamiéndole las gotas hoy a mi ley. A ver Fede, acá me mandan los oyentes una foto, en una de las esquinas de la ciudad de Posadas, dice, apoyamos al gobierno en la presentación ante la Corte Suprema por los recursos que pertenecen a todos los misioneros. Mi ley golpea el bolsillo de los más vulnerables, dice Fede, Unión Cívica Radical. ¿Estos afiches son tuyos? Sí, sí, desde mi sector nosotros apoyamos obviamente a los docentes, a esas transferencias que por ley en el año 99 se ganaron los docentes, una ley que se llama el Fondo Nacional Incentivo Docente, y que hoy lo suprimieron y lo está en misiones cumpliendo la provincia. En otros lugares están, como en La Rioja, en Pimiendo Cuasimoneda, en Jujuy, Gerardo Morales es candidato a presidente, fue presidente de la UCR. La verdad es que nosotros tenemos que apoyar en esta situación tan complicada al país, y veo a otros radicales en la vereda opuesta criticando desde un escritorio, sin ninguna acción, como diputados nacionales, diputados provinciales, el accionar del gobierno provincial, que lo único que está haciendo es protegiendo a los misioneros y que se le pueda mantener el empleo público, porque la verdad es que la mayoría de los impuestos y la mayoría de los ingresos vienen de nación. Federico, te lo pregunto con todo respeto, vos que pertenecés a la UCR Misiones, ustedes los radicales misioneros, ¿se mueren por ser oficialistas de mi ley libertarios? Es decir, ¿ustedes quieren ser radicales libertarios? No, la verdad es que, a ver, yo con todo respeto, con respecto al pensamiento liberal, libertario, narcocapitalista que tiene mi ley, yo lo respeto, pero no lo comparto en ningún sentido. Creo que los orígenes de la UCR son de orígenes sociales demócratas, de orígenes progresistas, pero en ningún lugar, en ninguna carta orgánica, en ningún artículo dice que tenemos que ser libertarios. Entonces, si uno más o menos sigue los principios, no vayamos muy lejos, de Alfonsín, que muchos se dicen alfonsinistas, ¿sí? No quiero decir nombres, pero en ningún momento se acercan a los principios de la UCR. Entonces nosotros no podemos proteger un modelo económico que ya está probado en nuestro país y en los demás países que nos rodean y en el mundo, que no funcionan, que fueron el fracaso del pasado. Hoy los países son proteccionistas, hoy los países son deficitarios porque tienen que sostener el empleo público, tienen que sostener sus industrias. Lo podés liberar al azar a las decisiones de los que tienen más billeteras, someter a los argentinos me parece una ridicule, me parece algo hasta maquiavélico las políticas económicas. Pero bueno, eso es lo que se votó y yo creo que con el tiempo, por eso están buenas estas notas porque por ahí quedan grabadas, lo vamos a ver en julio, aquellos que están muy abocados a mi ley, que se van a dar cuenta que a mi ley le importa cero por ciento la gente, cero por ciento la gente. Responde a multinacionales, responde a pedidos de Macri, de amigos, no responde. Esas políticas económicas son exclusivamente para defender los intereses de las grandes corporaciones y para que ingresen al país a explotarlo. Básicamente eso contra los países que son proteccionistas, como Brasil, como no sé, Chile, Uruguay, que no te dejan entrar así nomás y comprar tierras y bueno, y todas las bajadas de políticas económicas que si las ponemos en numeral, creo que tenemos hasta el mediodía para hablar de eso. ¿Cómo ves al radicalismo misionero en este contexto? Creo que el radicalismo misionero está perdido, a veces como que lo escucho por como que va, que viene. Después lo veo a algunos diputados nacionales muy pegados a mi ley tratando a ver si se le cae una moneda y recogerla porque lo veo demasiado desde ese lado y ninguno de estos dirigentes está respondiendo a las demandas del pueblo. El único que se encargó de presentar una demanda fue el gobernador porque la realidad es que después no se van a poder pagar los salarios. Hay gente que le deben desde junio. Estamos en una situación muy delicada, muy complicada, en el cual el paciente, si vos no le das un poquito de oxígeno, en dos meses se te muere. Las ventas cayeron, no hay consumo, no hay inversiones y no hay una perspectiva de que esto mejore. De bajar la inflación, sí, va a bajar la inflación, pero el costo es la quiebra de la empresa, el costo es el desempleo, o sea, es un costo muy elevado para solucionar un mal que me parece que debería ser un poco más gradual. No me parece mal lo del pacto, me parece bien que se junten, pero obviamente que mi ley lo que pretende es hacerte bajar los impuestos a vos, lo recaudo yo, y después discrecionalmente lo reparto como quiero. Entonces el radicalismo hoy en día está en una suerte de monigote de ver a quién se le cae una moneda y rescatar de eso para ellos, para su quintita. Pero ninguna política paralela no propone nada que beneficie al pueblo, no propone nada que ayude a las arcas provinciales a pagar inclusive su propio sueldo. Entonces la verdad es que lo veo un tanto perdido en el horizonte en ese sentido, y bueno, por algo, bueno, ahora vienen las elecciones, yo no me involucré, porque la verdad que, bueno, prefiero seguir como convencional y afiliado. ¿Vos sos convencional nacional? Sí, me parece que lleva a un escenario nacional mucho más importante que a una mera elección de un presidente que ahora con la reforma de mi ley los partidos políticos no van a tener financiamiento, entonces el radicalismo, nadie va a querer ser presidente del partido porque no va a tener ninguna caja, así que yo creo que es un tema menor hoy en día quien dirige la UCR, si no hay un tema mayor y un problema más grande que es la dirección y el rumbo que está tomando la Argentina hacia un modelo probado que no funcionó, Ariel, y bueno, las réplicas o las, perdón, las consecuencias, me parece que las vamos a ver, ya las estamos viendo, pero las consecuencias más drásticas las vamos a ver en junio, julio. Me imagino. Te mando un fuerte abrazo, Fede, muchas gracias, buena jornada. Gracias, Ariel, por el llamado, te mando un abrazo y bueno, esperemos que todo mejore por el bien de la Argentina.